Con Cristo Con Cristo Con Cristo Música Por eso que le canto yo a mi Cristo Y es por eso que le canto yo a mi Dios Mientras vida tenga yo en este mundo Cantaré, cantaré para mi Dios Cantaré, cantaré, cantaré yo para ti Cantaré, cantaré, cantaré como David Cantaré, cantaré, cantaré yo para ti Cantaré, cantaré, cantaré como David Música 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 Por las mañanas cuando me levanto Me levanto alegre y yo le canto a Dios Llega la tarde y llega la noche Y yo sigo cantando, cantándole a Dios Por eso hermano si tú estás alegre Cantaré, cantaré a mi Cristo Cantaré, cantaré a mi Dios Por eso hermano si tú estás contento Levanta tus manos y alaba al Señor Y es por eso Le canto a Cristo y es por eso Le canto a Dios solamente Le canto a Cristo porque Cristo a mi me saló Y es por eso Le canto a Cristo y es por eso Le canto a Dios solamente Le canto a Cristo porque Cristo a mi me saló Por eso hermano si tú estás alegre Cantaré, cantaré, cantaré a mi Dios Por eso hermano si tú estás contento Levanta tus manos y alaba al Señor Por eso hermano si tú estás contento Levanta tus manos y alaba al Señor Por eso hermano si tú estás alegre Cantaré, cantaré a mi Cristo Cantaré a mi Dios y es por eso Le canto a Cristo y es por eso Le canto a Dios solamente Le canto a Cristo porque Cristo a mi me saló Y es por eso Le canto a Cristo y es por eso Le canto a Dios solamente Le canto a Cristo porque Cristo a mi me saló Le canto a Cristo y es por eso Le canto a Cristo y es por eso Le canto a Cristo Le canto a Cristo y es por eso Le dijo a Pedro, Pedro tú me amas Pedro le contestó, sí señor te amo Pedro si tú me amas, apacienta mis ovejas Cuida de mi rebaño Y nunca más permitas que nadie les haga daño Pedro se entristeció cuando a Jesús miró De nuevo le preguntó Pedro tú me amas, señor tú lo sabes todo Conoces mi corazón Sabes que yo te amo Sabes que yo te amo Con todo mi corazón Señor así como Pedro, permite que te ame yo Apacientes tú mi vida, que tú seas mi pastor Señor así como Pedro, permite que te ame yo Apacientes tú mi vida, que tú seas mi pastor Pedro se entristeció cuando a Jesús miró De nuevo le preguntó Pedro tú me amas, señor tú lo sabes todo Conoces mi corazón Sabes que yo te amo Sabes que yo te amo Con todo mi corazón 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 Al Dios que yo le canto es un Dios poderoso Al Dios que yo le canto es un Dios poderoso Es un Dios de poder Él es un Dios de amor Él es mi sanador Él es mi salvador Es un Dios de poder Él es un Dios de amor Él es mi sanador Él es mi salvador Al Dios que yo le canto es un Dios milagroso Al Dios que yo le canto es un Dios compasioso Al Dios que yo le canto es un Dios compasioso Al Dios que yo le canto es un Dios milagroso Él con su gran amor me dio la salvación Y Él con su gran amor su vida por mi Dios Él con su gran amor me dio la salvación Y Él con su gran amor su vida por mi Dios Él con su gran amor su vida por mi Dios Te doy gracias Señor Jesucristo Te doy gracias a ti mi Señor Porque cuando llegaste a mi vida Sola y triste me encontraba yo Tú me das fuerza cuando estoy cansada Cuando me encuentro yo en aflicción Tú me extiendes tu mano divina Y derramas en mi bendición Desde que a ti mi vida entregué Todo ha sido de gran bendición Todo ha sido de gran bendición De alegría llenaste mi vida Y de gozo a mi corazón Te doy gracias Señor Jesucristo Te doy gracias a ti mi Señor Y aunque pruebas vengan a mi vida Para ti mi Señor viviré Te doy gracias Señor Jesucristo Te doy gracias Señor Jesucristo Te doy gracias Señor Jesucristo He decidido seguir a Cristo He decidido servirle a Dios He decidido caminar con Cristo He decidido seguir a Dios He decidido seguir a Cristo He decidido servirle a Dios He decidido servirle a Dios Porque un día llego a mi vida Porque un día llego a mi ser Mucha gente de su amor me hablaba Mas yo no quería entender Porque un día llego a mi vida Porque un día llego a mi ser Mucha gente de su amor me hablaba Mas yo no quería entender ¡Gracias! 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 He decidido caminar con Cristo, he decidido servirle a Dios He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Dios He decidido caminar con Cristo, he decidido servirle a Dios Pero ahora que le conozco, he decidido caminar con Él He decidido andar con Cristo, he decidido vivir para Él Pero ahora que le conozco, he decidido caminar con Él He decidido andar con Cristo, he decidido vivir para Él Pero ahora que le conozco, he decidido caminar con Él He decidido andar con Cristo, he decidido vivir para Él Pero ahora que le conozco, he decidido caminar con Él He decidido andar con Cristo, he decidido vivir para Él Pero ahora que le conozco, he decidido caminar con Él He decidido andar con Cristo, he decidido vivir para Él Pero ahora que le conozco, he decidido caminar con Él He decidido caminar con Él He decidido andar con Cristo, he decidido vivir para Él Pero ahora que le conozco, he decidido caminar con Él Hoy recuerdo a aquellos que me quedaron con Él Tristes días Tristes días, que agobiada sin Cristo yo viví No comprendo la vida miserable Que apartada de Dios pude vivir Y es por eso le digo yo a la gente Sin ti yo no podré vivir Fuerzas nuevas le distes a mi vida Y a mi vida Y a mi vida Y a mi alma las ganas de vivir Y a mi alma las ganas de vivir Y es por eso le digo yo a la gente Sé que sin ti Sé que sin ti Sé que sin ti Ya no podré vivir Fuerzas nuevas le distes a mí Y a mi vida Y a mi alma las ganas de vivir Y a mi vida Y a mi vida Y a mi vida Cuando tú llegaste a mi vida Angustiada me encontraba yo Agobiada por las cosas del mundo Y la herida que había en mi corazón Y es por eso le digo yo a la gente Que sin ti ya no podré vivir Porque un día llegaste a mi vida Desde entonces yo vivo para ti Es por eso le digo yo a la gente Que sin ti ya no podré vivir Porque un día llegaste a mi vida Desde entonces yo vivo para ti ¡Gracias! 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 Me dijo tu gran amor y me curaste la herida Me dijo tu gran amor y me curaste la herida Me dijo tu gran amor y me curaste la herida Gracias Señor Jesucristo por la vida que hoy me das Gracias Señor Jesucristo porque a mi lado tu estas Gracias Señor Jesucristo por la vida que hoy me das Gracias Señor Jesucristo porque a mi lado tu estas Siempre siento tu presencia cuando yo quiero caer Con tu mano me levantas y me haces estremecer Siempre siento tu presencia cuando yo quiero caer Con tu mano me levantas y me haces estremecer Ay, la, 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 la Siempre entiendo tu presencia cuando yo quiero caer Ay, la, 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 la Con tu mano me levantas y me haces estremecer Ay, la, 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 la Si tú te mantienes firme, sirviéndole a un Dios sagrado Él nunca te dejará, Él siempre estará a tu lado La gente de ti hablará, la gente murmurará Pero el Señor Jesucristo a ti te bendecirá Mientras que la gente dice, mientras que la gente hable El Señor contigo siempre, contigo siempre estará La gente de ti hablará, la gente murmurará Pero el Señor Jesucristo a ti te bendecirá Nunca temas ni desmayes, siguiendo el camino vas En el cual con Jesucristo la vida eterna tendrás Nunca temas ni desmayes, siguiendo el camino vas En el cual con Jesucristo la vida eterna tendrás La vida eterna tendrás